Una nueva vida es lo que intentan los dos soñadores salvadoreños que hace poco más de una semana fueron deportados desde Maryland. Una cita rutinaria con ICE se transformó en realidad en un viaje de vuelta a su país. Lisandro y Diego Claros viven un verdadero drama en el lugar que los vio nacer y a donde los visitó Samalí Dinarte. Lisandro y Diego Claros de 19 y 22 años aún no salen del asombro de su deportación. Ellos debieron regresar al lugar que los vio nacer en el oriente de El Salvador y del que habían huido hace 8 años. Debido a la delincuencia y a la crisis económica, en este lugar la vida es muy diferente a la que ya estaban acostumbrados en Estados Unidos. Yo estoy destrozado, me quitaron los sueños que tenía, a mí no me gusta aquí, yo tengo mis amigos allá, mi futuro. Es una injusticia lo que nos hicieron a nosotros dos. Pero en medio de todo han encontrado refugio en lo que más les gusta y por lo cual habían destacado en las universidades estadounidenses, el fútbol. Por eso intentan entrar a un equipo de tercera división salvadoreña. Hay que seguir adelante, hay que luchar a ver cómo hacemos para adaptarnos aquí, aunque sea con el fútbol. Y también sus familiares intentan hacerlo sentir bien, a pesar de la ausencia de comodidades. Están con nosotros, los sentimos contentos, pero también no me siento bien porque ellos en tu adentro no se sienten bien. Y es que los hermanos Claros, dos soñadores que vivían en Maryland, jamás pensaron que una cita rutinaria con agendas de ICE para tramitar un cambio de residencia terminaría en su detención y posteriormente en su rápida deportación. No fue traicionado. No solo fue un golpe para ellos, sino también para su madre, quien estaba dando una entrevista a Telemundo cuando supo sobre su situación. Ellos insisten en que fue una injusticia que hicieran efectiva una orden de deportación vigente desde el 2012 por falta de documentos, sin tomar en cuenta que habían llegado cuando apenas eran unos niños. No hemos cometido nada y nos están sacando como que si fuéramos los pobres criminales. A pesar de que aún no saben si podrán regresar a Estados Unidos, Lisandro no ha renunciado a seguir jugando fútbol universitario y Diego a convertirse en un profesional de la construcción y esperan que sus padres arreglen todo desde Maryland. En Usulután, El Salvador, Samalí Dinarte, Noticias Telemundo. Los humanos de 2008 a la fecha se han registrado al menos 30 mil casos. Los migrantes son víctimas vulnerables para los grupos criminales.